Tenemos ya dos meses aproximadamente de haber lanzado Content Propulsion El tiro que tiene Content Propulsion va enfocado a B2B O sea, la necesidad que tienen un montón de empresas pequeñas, medianas, grandes Que tienen vendedores y equipos de ventas que están tratando de venderle Y de que los escuchen compradores corporativos Estos buyers, los buyers corporativos de productos Ya no saben, tienen tantas ofertas y tantos ofrecimientos que Los productores o los que venden necesitan crear buen contenido En la forma de case studies, white papers, infográficos bien hechos Estamos haciendo memes que son medio divertidos, medio informales Pero medio que hacen que se recuerde el buyer De que es lo que en realidad hace tu empresa, producen ustedes Entonces, todo este paquete de contenido que se hace con Content Propulsion Ayuda al ciclo de venta de uno o dos meses O uno o dos años que puede tomar a veces De llevar a un buyer de prospección a lo largo del pipeline Hacia una compra o una venta cerrada Nuestro enfoque es principalmente en empresas de América Latina Que quieran entrar a Estados Unidos Y empresas de Estados Unidos que quieran entrar a América Latina Bueno, mi experiencia un poco ha sido de ambos lados Yo tuve, al principio, trabajé con muchas empresas Asistiéndolas en su internacionalización Ambas vías, lo hice ayudando a empresas a entrar Principalmente en sectores de outsourcing, tecnología, fábricas de software Algunos productos a entrar al mercado de Estados Unidos He hecho mucho de eso, he trabajado con empresas Grandes y pequeñas en toda la región En español y en Brasil, en países de habla en español Para entrar a Estados Unidos Y hay mucha experiencia ahí Buenas historias Con mi base aquí en Texas, en Austin, Texas De lo que se ha podido hacer para esa parte Más recientemente He entrado en el área de emprendimientos propios Y son transfronterizos Son tanto de hacer negocios en Estados Unidos Como de traer cosas a Estados Unidos Y hacerlas en América Latina Pero ya más trabajo de startups Y productos nuevos Minimum viable products, etc. Yo creo que Ahorita es el mejor momento Para las Américas Para los pequeños emprendedores Porque están todas las herramientas disponibles Para rápidamente sacar una empresa adelante En el mundo digital por lo menos Pero inclusive ya finalmente Todo lo que se hizo El CAFTA, NAFTA, el ALCA Los acuerdos de asociación, etc. Que fue un... Nadie entendía Nadie se ponía de acuerdo Hubo mucho tema político Y todo en los noventas Y la década pasada Pero ya todo eso Ahorita se ha vuelto tan fácil Mucho más fácil de comer antes Todavía no es ultra fácil Pero pasarse uno de un país a otro O hacer transacciones transfronterizas Entre Latinoamérica Y de Latinoamérica Hacia Norteamérica Es mucho más fácil que lo que era antes Así que es una increíble oportunidad Lo que veo yo Y estoy muy entusiasmado Con todo lo que estamos haciendo nosotros Ahorita estoy comenzando a ver Muy interesantemente Que varias firmas creativas O tipo aceleradoras O tipo grupos Consorcios de Latinoamérica Que han estado sacando Productos muy interesantes En social media En mobile En mobile apps Temas web Aplicaciones web Etc Los están comenzando A buscar Los emprendedores De Silicon Valley O de otras partes Para ver Si de repente Hacen una especie De 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 que vende en las operaciones de América Latina rápido, sin andar pidiendo demasiado. Y muchos peros sacan todo el material de marketing, la parte creativa y también de una vez desarrollan la parte de atrás, el backend, que va a soportar algún tipo de lanzamiento digital nuevo. Cuando antes nos miraban como que no sabíamos y como que, ah, estos ni siquiera saben el último código o lenguaje de programación que ya está establecido en otras partes del mundo, porque sí estamos un poquito rezagados en esa parte, yo estoy viendo que ahorita ya están dándose cuenta la capacidad de llegar a mercado que tienen los emprendedores digitales y tecnológicos de América Latina.